Estamos reunidos Señor, el Espíritu Santo nos convoca hoy a permanecer unidos en la Eucaristía, la fe, el bautismo y el amor. Somos misioneros llevando su ardor, somos los testigos de su eterno amor, Somos elegidos para proclamarte Señor, Somos elegidos para proclamarte Señor. Somos elegidos para proclamarte Señor, Somos elegidos para proclamarte Señor, Somos elegidos para proclamarte Señor. Somos elegidos para internet, Moroccanal11, Transitando el año de la fe, con mucha alegría, con mucho gozo y con mucho entusiasmo. Porque esto es precisamente lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros No importa las dificultades que podamos tener No importa cuánto tiempo o cuántos años podemos tener Lo que importa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y fíjense cómo se alegra el Señor Y nos los hace saber San Lucas ¿Dónde? En el capítulo 10, versículo 21 al 22 Y dice así En ese momento Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo y dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos Y las has mostrado a los niños Sí Padre, porque así lo has querido tú Mi Padre me ha entregado todas las cosas Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre mismo Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlos a conocer Qué interesante las palabras de San Lucas en el capítulo 10, en el versículo 21 Porque también hoy el Señor se alegra con todos nosotros Porque tenemos aquí a un hermano que él precisamente está en esta comunidad de Paya Médico Y él es el hermano Germán Guerrero Bonilla ¿Cómo estás Germán? Me siento muy alegre como decía San Lucas En la alegría está Cristo y está Dios Y hay que responder a esa alegría con entusiasmo y con mucha fe Sí, esta fe que nosotros transitando este año de la fe Vamos propagando con su palabra Con los hechos concretos en nuestra realidad Pero vamos a profundizar Vamos a contarles a la audiencia Germán De tu origen y cuándo llegas a Formosa Bueno, mi origen es de... soy del Ecuador Vine hace dos años con el Padre David como misionero Y ahora pues estoy aquí viviendo en la casa del Monseñor Prestando un servicio, no sería especial Sino cuido ancianos por la noche Y también en el día médico Ir al hospital Alta Complejidad como Paya Médico Y también, son los miércoles Y los viernes al hospital Madre y el Niño Como Paya Médico Donde hacemos un grupito de seis personas Seis personas que nos graduamos el año pasado Se hace un curso intensivo de seis a ocho meses Después que lo hacemos ese curso Nos graduamos, nos dan el título Nos hacemos las payantías o pasantías Que son todo de Paya, 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 Paya Pero nuestro Paya, Paya, Paya Tía Paya Tía es un diploma que nos acredita entrar a los hospitales ¿Y cómo se caracterizan los Paya Médicos? Primeramente los Paya Médicos nos caracterizamos por dar alegría a los pacientes Luego tenemos tres funciones ahí mismo Primero al paciente Que le damos todo lo que podemos con la alegría, la sonrisa y el ánimo Y luego también hay que saber que más enfermo a veces está el doliente Y al doliente que es el pariente o el hermano o la familiar También tenemos que darle ánimo y fuerza Y mucho más con los funcionarios de los hospitales o de las clínicas Que también lo involucramos para que sea en conjunto esa alegría hacia el paciente De pronto jóvenes, niños, adultos Que quieran incursionar en esta tarea de hacer sonreír a un enfermo Porque no es fácil en el hecho de enfermo hacer sonreír a alguien ¿Dónde tienen que dirigirse o cómo funciona? Todos quisiéramos hacer sonreír a alguien Pero nosotros tenemos que tener en cuenta Que para ser Paya Médicos tenemos que tener 18 años en adelante Tener un título de bachiller Y tener el buen ánimo, la buena disposición Para poder entregar lo que nosotros tenemos al ejemplo de Jesús Como escuchamos en la lectura, la alegría La alegría es base para todo cristiano y para todo ser Pero tenemos que dirigirnos a Paya Médicos Formosas O hablar con Gaby Sandoval, la psicóloga Esa es nuestra regente Somos un grupito de seis El sábado que viene terminan 22 Paya Médicos Que hicieron el curso este año Y la audiencia expectante para recibir tus palabras Y agradecidos nosotros por tu presencia en este microprograma Yo también le agradezco porque así pues No nos conocen sino que saben que los Paya Médicos No somos payasitos comunes ni payasitos de circo Sino somos payasitos para dar alegría, ánimo y fortaleza A los hermanos que lo necesitan Y es un show gratis, no cobramos nada Eso es, solamente la gracia de Dios que nos mantiene Nos tiene así con alegría Como ya le dije somos seis Son cinco mujeres y yo el único varón Muchas gracias Germán por tu presencia Y nosotros les decimos a todos los enfermos Aquí están en Formosa Dedicados para hacerles sonreír a ustedes los Paya Médicos www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa Radio digital 24 horas Transmisión en directo de fiestas patronales Misas y acontecimientos especiales Entrevistas, notas, fotogalerías y videos www.radiof.com.ar Formosa, Argentina